Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Gracias por acompañarnos en esta edición. Hoy lunes, ya primero de junio, pero vamos a ver de inmediato cuáles fueron los datos más recientes que brindó el Ministerio de Salud el día de ayer, domingo 31 de mayo, con respecto al COVID-19. Un total de 9 casos nuevos, confirmados 1,056 casos. Casos activos permanece en 377, esto equivale a un 35.7% de los casos. Hay 12 personas hospitalizadas en salones y 4 en la unidad de cuidados intensivos y un total de 10 fallecidos. Vamos a observar la otra pantalla, donde se nos muestran otras cifras brindadas por el Ministerio de Salud este domingo 31 de mayo. El total de recuperados son 669 personas, esto equivale al 63.3% de la población, de las cuales son 322 mujeres y 347 hombres los que ya se recuperaron del COVID-19, según los datos del Ministerio de Salud. Y siempre en este tema, el Ministro de Salud, Daniel Salas, negó el día de ayer, domingo, su renuncia y dijo que recalca más bien su compromiso dentro del Ministerio de Salud. Salas hizo un llamado a la población para mantener los protocolos de salud. Quisiera reiterarles mi compromiso de continuar al mando del Ministerio de Salud y que ese compromiso se hace extensivo en todos los funcionarios y funcionarias de este Ministerio. Estamos en un momento difícil, como lo es una pandemia por COVID-19, y tenemos que seguir todos unidos y unidas y haciendo caso y acatando todas las medidas, porque recordemos que estamos viviendo en una sociedad diferente, en una sociedad en medio de esta pandemia y que todos tenemos que aportar. Y yo quiero reiterar también que hemos logrado lo que hemos logrado porque hemos contado con el apoyo del Presidente de la República y de todo el equipo de gobierno. De esta manera, el Ministro de Salud, Daniel Salas, reiteró su compromiso como jerarca y desmintió los rumores de su renuncia. Días atrás, el Ministro Salas manifestó cansancio tras largas jornadas en medio de la atención de la pandemia, pero recalcó que seguirá al frente del Ministerio de Salud y pidió a la ciudadanía continuar acatando las medidas para evitar la propagación del COVID-19. Para este 31 de mayo, el Ministerio de Salud registró 1.056 casos confirmados. Al ser 31 de mayo, se registran 9 casos nuevos de COVID-19 en nuestro país para alcanzar un total de 1.056 casos confirmados. El rango de edad va desde los 0 hasta los 89 años. Se trata de 495 mujeres y 561 hombres, de los cuales 847 son costarricenses y 209 son extranjeros. Se contabilizan casos positivos en 72 cantones. Por edad tenemos 911 adultos, 56 personas mayores y 89 menores de edad. Se registran 669 personas que ya se han recuperado, están distribuidos en 63 cantones. Esos casos recuperados van desde el año hasta los 86 años. Tenemos 322 mujeres, 347 hombres y por edad tenemos 603 adultos, 32 personas mayores y 34 menores de edad. Se registran 10 lamentables fallecimientos, una mujer y 9 hombres. El rango de edad va desde los 45 hasta los 87 años. En este momento se encuentran 16 personas en hospitalización. 4 de ellas están en cuidados intensivos. 16 personas se encuentran hospitalizadas. 4 de ellas se encuentran en cuidados intensivos con edades que van desde los 55 hasta los 72 años. A este momento se han descartado 18,198 personas en las pruebas que se procesan por el COVID-19, de un total de 26,622 muestras. Además, se contabilizan casos positivos en 72 cantones, 911 adultos, 56 adultos mayores y 89 menores de edad. Continuamos con más información. El tabaquismo es el segundo factor de riesgo de tener complicaciones en los casos de COVID-19. De los 24 pacientes que estuvieron hospitalizados en la unidad de cuidados intensivos, 10 de ellos tenían antecedentes de tabaquismo. De 57 pacientes que estuvieron hospitalizados entre el 23 de marzo y el 27 de mayo, 21 de ellos, es decir, el 36%, tenían antecedentes por tabaquismo. Mientras que de los 24 pacientes que ingresaron a cuidados intensivos en esa misma fecha, 10 de ellos tenían antecedentes de tabaquismo. Lo que significa que, según las autoridades de la Caja Costarricense de Seguro Social, el tabaquismo es el segundo factor de riesgo de complicaciones por COVID-19. Según la última encuesta de factores de riesgo cardiovascular en el 2018 de la Caja Costarricense de Seguro Social, se determinó que el 13.3% de la población mayor a los 19 años es fumadora. La edad promedio de inicio del fumado es a los 15 años. Y el principal producto de tabaco más utilizado es el cigarrillo. El segundo factor de riesgo es el tabaquismo. O sea, hemos hablado de hipertensión, diabetes, asma, pero el tabaquismo, tener antecedentes de uso de productos de tabaco, es el segundo factor de riesgo de complicaciones por COVID-19. De 24 pacientes que han ingresado a las unidades de cuidados intensivos de la Caja, entre el 23 de marzo y el 27 de mayo, 10 de ellos, o sea, el 41.7% tenían antecedentes de tabaquismo. Y de 57 pacientes que en el mismo periodo se habían internado en un hospital, no en una unidad de cuidados intensivos, pero en una sala hospitalaria, 21 de ellos, o sea, el 36.8% tenían. La Caja Costarricense de Seguro Social tiene 35 clínicas de cesación de fumado en sus 29 hospitales y 6 áreas de salud para recibir a las personas que quieren dejar de fumar. Estas clínicas reciben entre 1.000 a 1.100 personas que quieren dejar de fumar todos los años. Es un programa muy exitoso. El 89% de las personas que completan las ocho semanas de estos talleres de trabajo para cesación de fumado, dejan de fumar. Desafortunadamente, en la pandemia, hemos tenido que suspender estas clínicas de forma presencial, pero se ha continuado con un seguimiento telefónico y virtual para todas aquellas personas que ya habían iniciado en estas clínicas para que puedan terminar con cumplir la meta de dejar de fumar. Se estableció una colaboración entre la Caja y el IAFA, que es el Instituto sobre Alcoholismo y Fármaco de Dependencia, que participó en una iniciativa del Ministerio de Salud creada para generar una herramienta virtual chatbot llamada Dejar de Fumar y Vapiar, donde las personas se pueden inscribir por Facebook Messenger. Los interesados en recibir apoyo para dejar de fumar pueden inscribirse en saludmóvil.go.cr y desde ahí recibirán mensajes diarios para el acompañamiento en la meta de dejar de fumar. El proceso para la liberación de las vías respiratorias puede ser uno de los factores que implican en que un grupo de pacientes con COVID-19 siga dando positivo en las pruebas luego de las dos semanas de enfermedad. Las autoridades de salud detectaron que en nuestro país hay un grupo de pacientes que siguen dando como positivos de COVID-19 luego de dos semanas. Para analizar este tipo de casos, la Caja Costarricense de Seguro Social creó un grupo de especialistas que estudiaron a los pacientes y se detectó que una de las razones por las que las pruebas siguen siendo positivas podría ser por la liberación de las vías respiratorias. La pregunta es ¿por qué siguen dando positivo? Especialmente en este grupo que pareciera estar sano, se están en su casa y bueno, hay diferentes posibilidades que pueden explicarlo. La primera es que la técnica del PCR que es la que se usa para detectar el virus puede estar detectando una partícula del virus, una partícula del ARN que es la cadena de material genético que se amplifica para detectar el virus y que solo esté eso presente y no un virus completo. O sea, que no necesariamente por ser positivo significa que tienen un virus activo en su cuerpo. No hay evidencia de que sean contagiosos o de que vayan a tener un peor prognóstico a futuro con el tiempo, pero a pesar de eso deben mantener la orden sanitaria por una medida de precaución. También se resalta que el recambio de las vías respiratorias puede durar hasta tres meses. Entonces, el proceso de liberar todas estas partículas del virus de las vías respiratorias puede durar su tiempo. Según el presidente ejecutivo de la Caja, Román Macaya, hay diferentes posibilidades que pueden explicar por qué hay pacientes que tardan hasta 60 días siendo positivos, incluso sin síntomas, pero que en estos casos no hay evidencia de que sean recaídas en la enfermedad. También hay pacientes que dan positivo, luego negativo, después positivo otra vez y están en esa alternancia. Entonces, hay otra posibilidad, que es que cuando se toma la muestra, la muestra sea insuficiente para amplificar el material genético del virus y detectarlo, y que eso esté generando un negativo falso. Ninguna prueba es 100% sensible, aunque las pruebas de PCR, que son las que utilizamos en Costa Rica, son las más sensibles y las mejores que hay para detectar el virus. Pero bueno, en estos casos donde hay una alternancia, no hay evidencia de que sean recaídas. A este 31 de mayo, el Ministerio de Salud reportó un total de 377 casos activos por COVID-19 y 1,056 casos positivos. Y pese a que los países centroamericanos lograran un acuerdo para el traslado de mercancías, el paso hacia Nicaragua sigue cerrado en la frontera. El Ministerio de Comercio Exterior confirmó este sábado que el Consejo de Ministros de Integración Económica logró un acuerdo que permitirá retomar el flujo comercial regional y resguardar la salud de los habitantes. Pese a esto, en la frontera norte, sigue interrumpido el tránsito por parte de los transportistas del lado nicaragüense, quienes se negaron a llegar a acuerdos con el gobierno de Costa Rica. Se hicieron alguna serie de valoraciones, se cedió en algunos puntos, sin embargo, nos informaron hace unos minutos que sus colegas del lado nicaragüense no aceptaron. Y bueno, bajo esa circunstancia, de momento vamos a suspender y pues se valorará más adelante qué puede ocurrir. El asunto es que el gobierno de la República está con la intención de buscar salidas porque son desde el punto de vista de la parte política y además aquí desde el punto de vista operativo. El acuerdo consta de ocho aspectos. Costa Rica debe permitir la permanencia a los transportistas por cinco días. Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Panamá consultarán si en sus países también será aplicable el plazo de cinco días. Las operaciones en territorio costarricense se descargarán y cargarán en los almacenes fiscales autorizados. Costa Rica autorizó almacenes fiscales que tiene la calificación de terminales de carga de exportación para realizar las operaciones de carga y descarga de mercancías. Costa Rica enviará comunicación formal con los acuerdos alcanzados y compromisos adquiridos. Costa Rica señaló su preferencia para que se pueda permitir las operaciones de carga de mercancías a nivel regional, a lo que los países manifestaron que realizarán consultas para dar una respuesta. Mientras tanto, nuestro país otorgará un tratamiento recíproco. Costa Rica confirmó que no requiere la presentación de visa a los transportistas de nacionalidad nicaragüense. Además, se creó un grupo con representantes del Comieco, FECATRANS, SG-SICA y la SIECA, el cual se reunirá en el 5 de junio del 2020 con el objetivo de evaluar el aumento del plazo de la permanencia de los pilotos o conductores en los recintos fiscales, así como para evaluar la problemática de transporte y fortalecimiento del comercio intrarregional bajo los criterios de bioseguridad correspondientes. Las fronteras de Costa Rica se han mantenido abiertas en todo momento. Celebramos el acuerdo porque es producto del diálogo, porque es producto de también la perseverancia en resguardar las medidas de seguridad de nuestro país, pero también la necesidad que tenemos todos los países de asegurar que las medidas sanitarias acompañen el flujo comercial y el libre comercio. Muchas felicidades y gracias a todas las personas que en Costa Rica participaron en esta solución del sector público y del sector privado. Las fronteras de Costa Rica se mantuvieron abiertas en todo momento, pero con estrictas medidas sanitarias y de control. Además, durante los días en que se realizaron las pruebas, se detectaron 50 transportistas positivos de COVID-19, 46 fueron rechazados para ingresar a nuestro país y cuatro están aislados y con tratamientos. La Comisión Nacional de Emergencias habilitó lavatorios y también cabinas sanitarias para los 550 transportistas que permanecen varados en la frontera norte. Las autoridades costarricenses desarrollaron un operativo humanitario en la frontera con Nicaragua. Según el presidente de la Comisión Nacional de Emergencias, Alexander Solís, hay más de 550 transportistas varados en el territorio costarricense que no pueden avanzar hacia Nicaragua. Tenemos más de 550 conductores que están varados del lado costarricense que no pueden pasar hacia Nicaragua. También sabemos que hay cientos de conductores del lado nicaragüense y por eso estamos desarrollando múltiples esfuerzos. En este momento hay equipos de negociación trabajando fuertemente en la coordinación para que podamos avanzar en la apertura de las fronteras. La Comisión Nacional de Emergencias se encargó de llevar alimentos preparados y crudos para los conductores. En tanto, hemos dado asistencia como nos ha sido posible a las personas que están del lado costarricense, a los conductores que están ahí. Esto ha implicado la participación activa de los comités municipales de emergencia, tanto de los chiles como de corredores, talamanca y la cruz. en acciones como la atención de la alimentación de las personas. En el caso de la cruz, se ha trabajado en la distribución de comida preparada para los conductores dos veces al día. En el caso de tablillas, ellos han solicitado que se les entreguen raciones de alimentación cruda y se ha desarrollado un operativo para que cada cinco conductores se les comparte una ración de alimentos. Por su parte, la Cruz Roja costarricense contribuye a diario con la valoración de la condición de salud de las personas que continúan en la frontera, mientras que la fuerza pública brinda la seguridad por medio de un convoy a los transportistas que avanzan con mercancías hacia Panamá. Y la Teletón por la Cultura logró recaudar más de 20 millones de colones para distribuirlo entre 30 mil artistas que fueron afectados económicamente por los efectos de la pandemia. Al ser casi las nueve de la noche finalizó la Teletón para la Cultura que en esta oportunidad beneficiará a 30 mil artistas nacionales quienes fueron afectados económicamente por los efectos de la pandemia. A esa hora se dio el último corte de la jornada y la pizarra indicó la recaudación total de 20 millones 277 mil 326 colones. Es un sector que hoy tiene muchísimas de sus actividades totalmente detenidas y que esperamos puedan volver hasta en un plazo muy paulatino por la seguridad de todos y todas. Esta iniciativa en esta iniciativa el Ministerio de Cultura ha fungido como apoyo y coordinación justamente con la Comisión Nacional de Emergencia pero nace de la capacidad de los propios trabajadores del arte de asociar y propiciar un espacio articulado y esto es fundamental en estos meses Costa Rica ha demostrado ser un pueblo grande solidario. El dinero recaudado se trasladará al Fondo Nacional de Emergencias para comprar alimentos de limpieza e higiene personal para los comediantes músicos actores y demás artistas. Es un sector que reúne a más de 30 mil trabajadores y trabajadoras pero que tiene una diversidad enorme y en ese sentido es también de enorme valor el papel del Club Activo 2030 dándole el músculo organizacional a un evento como este. Las personas trabajadoras del arte y la cultura que desean postularse como beneficiarios de lo recaudado pueden registrarse en el sitio www.mcj.go.cr slash teletón antes del 5 de junio. La Comisión Nacional de Emergencias declaró alerta amarilla para el Pacífico la zona norte y también el Valle Central esto debido al aumento de las lluvias producto del paso de la onda tropical. El Instituto Meteorológico Nacional advirtió de un posible aumento en las lluvias para las próximas horas debido al paso de una onda tropical es por eso que la Comisión Nacional de Emergencias declaró alerta amarilla para el Pacífico Valle Central el Cantón de Zarapiquí y la zona norte. Estamos también frente a la afectación de un periodo muy fuerte de lluvias durante los últimos días hemos tenido lluvias en prácticamente todo el país reitero en este momento tenemos condición de alerta amarilla para todo el litoral Pacífico Valle Central Cantón de Zarapiquí y la zona norte son sitios que están en este momento propensos a lluvias de débiles a moderadas durante la mañana hemos tenido esa condición y también durante la madrugada. Según el presidente de la Comisión Nacional de Emergencias los albergues y evacuación de zonas vulnerables cumplirán con los protocolos que establece el Ministerio de Salud. Estamos trabajando en la adaptación de diferentes protocolos tenemos que trabajar los protocolos de las alertas tenemos que trabajar los protocolos de la evacuación de zonas vulnerables por inundaciones dado que ya estamos en la época lluviosa tenemos que trabajar protocolos de los albergues porque los albergues tienen que lucir en forma distinta en esta fase de pandemia y tenemos que trabajar también en el fortalecimiento de lo que llamamos nosotros el habituallamiento para situaciones de emergencia que son los insumos primarios que llevamos a los albergues las autoridades hicieron un llamado a no bajar la guardia sobre todo en las zonas propensas a deslizamiento y estar atentos a los reportes del Instituto Meteorológico Nacional Hacemos una pausa comercial quédense con nosotros ya venimos con más información Juntos lo lograremos por eso te ofrecemos NIDI la herramienta gratuita que te permite crear tu propia tienda virtual abre la tuya y vende tus productos en línea Banco Nacional Juntos somos progreso ¿Cómo se previenen los virus respiratorios? Lavándose las manos constantemente Tapándose la boca con el antebrazo o un pañuelo desechable al toser o estornudar Evitando tocarse la cara boca o nariz si no se ha lavado las manos Y no asistiendo a eventos masivos Cuídese Su salud está primero Un mensaje de SINART Costa Rica Medios Hola a todos ¿Pueden hacer esto? Toquen su cabeza y soben su pancita Inténtenlo Toquen arriba y soben su pancita en un círculo así Si estás feliz tú puedes aplaudir Si estás feliz tú puedes aplaudir Yo no poder tener galleta de compañera ¿Por qué no? Esta es la razón ¡Galleta! Césamos los sábados de maratón a las 9 de la mañana Aquí en 13 Costa Rica Televisión Vamos de inmediato a ver las noticias de última hora Pasada las 6 de la tarde de este domingo se empezó a registrar movimiento en la frontera de Nicaragua con Costa Rica La ministra de Comercio y Exterior Diala Jiménez confirmó que ingresó a suelo costarricense la primera unidad en Peñas Blancas El paso hacia Nicaragua se mantenía cerrado desde el pasado 17 de mayo como medida de protesta de los transportistas por las medidas sanitarias y el control establecido por Costa Rica para evitar que los conductores positivos de COVID-19 ingresaran al país El ministro de Seguridad Michael Soto quien tiene cuatro días de estar en la frontera norte llevando negociaciones indicó que para las 6.25 de la tarde se había logrado el paso de tres unidades de transporte Logrado la apertura de la frontera norte ya tenemos el paso del primer camión y vamos a seguir trabajando esperemos que las condiciones se mantengan que no tengamos ningún contratiempo toda esta apertura se da siempre dentro de las normas sanitarias establecidas por el ministerio Los transportistas tenían más de 15 días de estar en la zona con dificultades humanitarias El ministro Soto aclaró que el transporte se dará según las condiciones establecidas en el acuerdo regional respetando las medidas sanitarias en medio de la emergencia por el COVID-19 Gracias por continuar informándose con Costa Rica Noticias El viceministro de Ingresos del Ministerio de Hacienda Jorge Rodríguez renunció a su cargo el pasado sábado Rodríguez señaló en el documento que desde el pasado 16 de abril aceptó ocupar el cargo para recuperar la senda de la estabilización de las finanzas públicas y luchar contra la evasión además de fortalecer la policía fiscal y el sistema nacional de aduanas El viceministro de Ingresos Jorge Rodríguez renunció a partir de este 30 de mayo La salida de Rodríguez se suma a la de Rodrigo Chávez quien dejó su puesto como jerarca de Hacienda el pasado 28 de mayo Pese a estas salidas los analistas políticos descartan una crisis de gobernabilidad Ha sido el propio presidente el que ha insistido desde el inicio de su administración en un gobierno de unidad nacional constituido por hombres y mujeres de diferentes corrientes políticas económicas e ideológicas y es lógico pensar entonces que esas diferencias es el presidente el que le toca y corresponde armonizar a partir de un claro liderazgo sin embargo a mí me llama más la atención que las personas que son convocadas por el presidente para asumir las tres carteras de los ministros y ministras salientes son personas que han sido o bien viceministros o bien un presidente ejecutivo en el caso del INSS Nada significa que esto digamos sea extraño Don Luis Guillermo Solís a 36 meses de estar en el gobierno ya tenía 36 salidas prácticamente una por mes Doña Laura Chinchilla para este tiempo ya tenía 30 salidas más o menos iguales a este gobierno el que menos tuvo fue Don Oscar Ares que es el gobierno más reciente pero tuvo 23 entonces quiere decir que más o menos cada 30 días cada 45 días en Costa Rica hay un movimiento de una persona que esté en el poder ejecutivo esto no tiene que llamarnos a la alarma más evidentemente no quiere decir que no sea un tema importante Jorge Rodríguez dejó su puesto tras 44 días de gestión siempre en temas políticos la renuncia del viceministro de Hacienda se suma a las 30 bajas dentro del gabinete del presidente Carlos Alvarado pese a esto algunos analistas descartan que haya una crisis de gobernabilidad la salida de los ministros de Hacienda comunicación ciencia y tecnología no representa ingobernabilidad así lo consideran los analistas políticos José Carlos Chinchilla y Gustavo Araya ambos consideran que lo ocurrido ayer podría reflejarse más bien en la dificultad para manejar la situación del país en medio de la pandemia y en cómo lograr una crisis de reactivación económica en el corto y mediano plazo la salida de tres ministros del gobierno actual no necesariamente va a llevar a una ingobernabilidad más bien pareciera que la medida del presidente de no vetar la solicitud de Chávez que planteaba en relación a las municipalidades a la ley de municipalidades me parece a mí que evitó digamos mayores conflictos que realmente afectarían la gobernabilidad por otra parte el tema de la ingobernabilidad podría venir asociado más bien a una incapacidad de manejo del tema de la pandemia estamos pasando por un proceso en el país en donde los gobiernos y los partidos políticos en términos generales no son homogéneos las figuras que los componen tienen diferencias muy grandes a nivel ideológico y a nivel también personal entonces para nada significa que esto sea extraño don Luis Guillermo Solís a 36 meses de estar en el gobierno ya tenía 36 salidas prácticamente una por mes doña Laura Chinchilla para este tiempo ya tenía 30 salidas más o menos iguales a este gobierno el que menos tuvo fue don Oscar Ares que es el gobierno más reciente pero tuvo 23 entonces quiere decir que más o menos cada 30 días cada 45 días en Costa Rica hay un movimiento de una persona que esté en el poder ejecutivo desde el punto de vista económico hay opiniones divididas el especialista en economía y finanzas Daniel Zucar considera que las repetidas bajas en el Ministerio de Hacienda si causa una imagen negativa a nivel internacional lo cual podría llevar a las calificadoras de riesgo a bajarle el nivel a nuestro país mientras que el también economista Federico Rivera considera que con la aprobación del plan fiscal y el manejo de la crisis en la pandemia se le permite a Costa Rica seguir siendo confiable en los mercados internacionales lo más me preocupa a mí no es tanto lo interno sino también la imagen a nivel internacional de la credibilidad de la solidez y de la confianza que lejos de tenerlas lo que vemos es un castillo de naipes que se puede estar tambaleando todos los días esto es lo que más me preocupa a través de las calificadoras de riesgo los inversionistas que van a estar viendo muy muy de cerca la recuperación económica de una Costa Rica que ya viene arrastrando déficits fiscales muy altos y que lamentablemente no mantiene un jerarca prácticamente más de seis meses teniendo una currícula bastante importante nuestra economía es pequeña lo del sistema bancario no va a dar abasto para sostener digamos la parte financiera y vamos a tener que acudir a préstamos internacionales por lo tanto a nivel internacional el país sigue siendo confiable políticamente económicamente aprobó ya una reforma fiscal y por lo tanto esto le da una mayor confiabilidad a los mercados porque también hemos manejado muy bien el tema del COVID que eso también mejora la imagen del país de que las cosas se pueden hacer por su parte en las cámaras también hay reacciones divididas sobre los cambios en el gobierno pero la preocupación es la misma cuál será el camino de Costa Rica hacia una reactivación económica en medio de la crisis y el desempleo que el COVID-19 ha generado estaríamos esperando que con los nuevos nombramientos y los que se han hecho adicionalmente recientemente se puede establecer una línea clara que sabemos que no es fácil pero a nivel de las políticas públicas que el gobierno central defina en atención a mantener siempre todas las medidas de precaución sanitarias para proteger a la sociedad costarricense pero a la vez de manera equilibrada con toda una serie de políticas que generen una reactivación económica que tanto está necesitando el país en este momento Carlos Alvarado cumplió dos años de gobierno el pasado 8 de mayo y con los tres movimientos de este jueves son 30 los ministros que han dejado sus cargos desde noviembre del 2018 la primera en hacerlo fue Gisela Amador quien renunció el 26 de noviembre del 2018 a salud por razones personales pero en medio de cuestionamientos por conflictos con empresas tabacaleras ese mismo año pero en diciembre fue Epsi Campbell quien dejó la cancillería tras varios cuestionamientos a su ética y manejo de nombramientos dentro de la Casa Amarilla para el primer semestre del 2019 se dieron tres bajas más iniciando el año Juan Carlos Mendoza dejó su cargo como ministro de comunicación por motivos personales en el mismo mes de enero María Fulmen dejó la cartera de desarrollo social y de Limas por cuestionamientos en los atrasos de los pagos de las becas Avancemos en mayo Edna Camacho dimitió en la coordinación del equipo económico para ocupar un cargo en el Bestie iniciando el segundo semestre de 2019 se dio una baja sensible la del ministro de Educación Edgar Mora tras presiones sindicales y legislativas tras presiones sindicales y legislativas por su intención de impulsar la educación dual pruebas faro y baños neutros en los centros educativos para el mismo mes de julio Rodolfo Pisa anuncia su salida en el Ministerio de la Presidencia alegando desgaste político pero se fue para ocupar un puesto en la OEA en octubre el jerarca de trabajo Steven Núñez renunció tras la muerte de un oficial de tránsito que lo escoltaba hacia Limón el inicio del 2020 fue Patricia Vega quien dejó el PANI tras cuestionamientos en el manejo de la institución de casos donde se vio comprometida la vida de varios menores en el mismo mes de enero Mauricio Ventura es la segunda baja en Cancillería quien fue designado como embajador de Costa Rica ante la OEA para febrero de este año Marcia González renunció al Ministerio de Justicia tras ser cuestionada por estar morosa al pago de impuestos de las casas de lujo en marzo Víctor Morales dejó su silla como ministro de la presidencia por el escándalo de la UPAT él continúa como diputado oficialista y las salidas más recientes fueron las de este jueves en Hacienda Comunicación Ciencia y Tecnología con esas últimas salidas son 30 las dimisiones de ministros al gabinete de Carlos Alvarado y duplica al gobierno de Laura Chinchilla quien perdió 15 ministros en la mitad de su periodo mientras que Luis Guillermo Solís perdió a 12 en ese mismo periodo y Oscar Arias a 7 El nuevo ministro de Hacienda Elian Villegas que asumirá funciones desde hoy dejó la estabilidad de las finanzas del INSS para poner en orden las cifras en rojo del estado costarricense Villegas prefirió no hablar de impuestos pero si dijo que se iba a encargar de establecer recortes en el gasto Elian Villegas llegará al ministerio de Hacienda este primero de junio con la tarea de llamar a cuentas a quienes él considera indisciplinados fiscales es decir todos aquellos que no cumplen con la reforma fiscal sino que se niegan a entender que el país está en un momento complicado en el que se debe ahorrar más y gastar lo menos posible usted ha mencionado desde ayer mucho el término disciplina fiscal ¿cómo aplicarla? pues la disciplina fiscal pasa entre otras cosas por el tema relacionado con la ley 9635 la ley 9635 ley de reordenamiento de las finanzas públicas nos viene a dar parámetros importantes donde tenemos que trabajar tanto desde el ministerio de Hacienda como desde el resto del estado costarricense entendiendo que esa ley fue un acuerdo al que llegó prácticamente el país completo ahí estamos hablando de que la mayoría de los partidos políticos representados en la asamblea legislativa estuvieron de acuerdo hay cámaras empresariales hay economía social involucrada y al final es una ley donde converge el poder ejecutivo el poder legislativo y nos viene a decir vamos a ir por esta ruta este es el camino y eso es lo que trataremos de apegarnos estrictamente a lo que ya se señaló en la ley 9635 y a tratar de sacar el país por ese camino ¿quiénes son los indisciplinados fiscales? pues los indisciplinados fiscales son aquellos que no ven que estamos en una situación difícil y que aquí lo importante es ver cómo ahorramos lo más posible y cómo gastamos lo menos y bueno habrá que llamarlos a cuentas y hablarles es decir los que no quieren aplicar la regla fiscal más allá de la regla fiscal creo que el tema disciplina fiscal cuando lo aplicamos incluso en las mismas instituciones tiene que ver con aquellos que quieren gastar más allá de sus posibilidades que no tienen conciencia plena de lo que significa el gasto público y que entonces lo que quieren es lanzarse en una etapa de asumir que no hay una situación fiscal difícil y en este momento lo importante es que tengamos plena conciencia de eso es como en una casa en cualquier hogar y si nos recortan los ingresos bueno lo primero que tenemos que ver es que en qué no voy a gastar puedo seguir gastando igual que gastaba antes o tengo que recortar un poco ese gasto y acá creo que debemos tener la disciplina suficiente para entender que es un momento de recorte que es un momento de disminución del gasto y que es un momento donde lo realmente importante es tratar de hacer un esfuerzo para disminuir lo más posible ese déficit que tiene el estado costarricense porque eso va en beneficio de todos los costarricenses el déficit no es un tema que afecte solo a los inversionistas no afecta al ciudadano de la calle porque al final le va a afectar en muchas cosas por ejemplo si el estado tiene que financiarse a tasas de interés muy altas entonces eso va a implicar que los créditos que reciban las personas también sean a tasas muy altas con eso menos gente va a poder acceder a créditos menos empresas nuevas van a nacer menos empleo se va a generar por eso es importante que el estado pueda captar a tasas bajas para que entonces haya más crédito haya más nuevas empresas haya más empleo haya más consumo y eso es al final un beneficio colectivo es un círculo virtuoso ¿tiene usted identificado dónde se podría empezar a recortar ese gasto? yo estaré llegando al ministerio de hacienda el próximo lunes y a partir de ahí ya con los técnicos de hacienda será que nos sentemos a revisar con detalle dónde podemos hacer este tipo de definiciones pero sí sé que hay un proyecto ya muy encaminado que están trabajando y que ya va a presentarse en los próximos días pero además de eso habrá que hacer una segunda revisión adicional para con ojos frescos revisar con toda claridad dónde podemos recortar el gasto Elian, siempre es complicado hablar de impuestos más en un momento como el que vivimos pero usted ha considerado que deberían de replantearse el tema de impuestos poner nuevos impuestos o dejarlo como está lo fundamental en este momento es revisar el gasto es ver exactamente dónde podemos recortar gasto a partir de ese recorte al gasto vamos a definir cuánto es el gasto necesario y una vez que tengamos el gasto necesario vamos a revisar cómo lo financiamos Elian Villegas se convertirá en el tercer ministro de Hacienda de la administración Alvarado Quesada Iniciamos de inmediato con materia internacional luego de 19 horas el SpaceX llegó a la estación espacial internacional Imágenes para la historia SpaceX la empresa del multimillonario Elon Musk ha logrado poner en órbita a dos astronautas en colaboración con la NASA inaugurando así la era de los vuelos espaciales comerciales La nave SpaceX Falcon 9 partió rumbo a la Estación Espacial Internacional bajo la atenta mirada del presidente estadounidense Donald Trump La ocasión lo merecía es la primera vez que su país envía astronautas al espacio en una nave estadounidense desde el año 2011 Verdadero talento nadie lo hace como nosotros es genial tener todo este programa de vuelta y es solo el comienzo vendrán muchas más cosas Fue un evento cargado de emoción para Elon Musk pero también para la NASA y para millones de estadounidenses en un momento difícil de su historia debido en gran parte a las consecuencias económicas de la pandemia de la COVID-19 por razones de seguridad sanitaria la NASA limitó el número de asistentes al mítico Centro Espacial Kennedy pero el lanzamiento se siguió desde otros puntos de Florida donde se han escrito tantas páginas de la historia espacial Las protestas contra el racismo en distintas ciudades de los Estados Unidos dejaron como saldo cerca de 2.000 personas detenidas así como disturbios y saqueos Minneapolis Nueva York Atlanta Los Ángeles Washington son decenas las ciudades estadounidenses que arden de ira contra la brutalidad y el racismo policial Las protestas por la muerte del ciudadano afroamericano George Floyd después de que un agente le aplastara el cuello con su rodilla durante casi nueve minutos se extienden como la pólvora degenerando en ocasiones en graves disturbios y saqueos que Donald Trump promete atajar Nadie está más molesto que sus compañeros de las fuerzas del orden con el pequeño puñado de personas que no cumplen su juramento de servir y proteger Mi administración detendrá la violencia de la turba y la detendrá en seco Al menos tres personas han muerto en tiroteos y decenas han resultado heridas en los disturbios que se han registrado en distintas partes del país desde que estallaron las protestas tras la muerte de Floyd el pasado lunes Desde el jueves unas 1700 personas han sido detenidas un tercio en Los Ángeles donde se ha declarado el estado de emergencia y desplegado a la Guardia Nacional Cientos de inmigrantes salieron a las calles de Francia para reclamar el cierre de los centros de internamiento de extranjeros y también para pedir documentos que les permitan trabajar legalmente La voz de los inmigrantes en situación irregular se ha escuchado este fin de semana en las calles de París escenario de una manifestación convocada por casi 200 asociaciones que reclaman el cierre de los centros de internamiento de extranjeros y papeles documentos que les permitan trabajar legalmente 30 años y sin trabajo queremos trabajar señor muchas gracias no podemos trabajar sin papeles las fuerzas del orden dispersaron la marcha cuando llegó a la céntrica plaza de la república los inmigrantes en situación irregular son víctimas colaterales de la pandemia quienes trabajan en negro no han cobrado las ayudas estatales y los albergues y centros sociales en los que se alojan muchos de ellos no reúnen las condiciones sanitarias para evitar la propagación del coronavirus hacemos una pausa comercial quédense con nosotros ya venimos con más información 11 cineastas de diferentes partes del mundo nos muestran sus historias donde el ser humano convive con la naturaleza o la destruye lentamente interdependence una película que nos hará reflexionar en conmemoración del día mundial del medio ambiente el viernes 5 de junio a las 9 de la noche solo por 13 Costa Rica Televisión Hola que tal mi nombre es Adrián Naranjo y soy parte del equipo de producción de 13 Costa Rica Televisión a diario nos llegan mensajes de apoyo informaciones de iniciativas gubernamentales empresariales que buscan adaptarse y sobrevivir historias innovadoras y esperanzadoras de personas que luchan por encontrar soluciones en estos tiempos de cambio y son precisamente esos esfuerzos los que vamos a compartir acá en este programa soluciones del 13 los esperamos entonces todos los días justo después de la conferencia de prensa del Ministerio de Salud aquí en 13 Costa Rica Televisión y 101.5 Costa Rica Radio Hola que tal muy buenos días gracias por acompañarnos en esta edición hoy lunes ya primero de junio pero vamos a ver de inmediato cuáles fueron los datos más recientes que brindó el Ministerio de Salud el día de ayer domingo 31 de mayo con respecto al COVID-19 un total de 9 casos nuevos confirmados 1056 casos casos activos permanece en 377 esto equivale a un 35.7% de los casos hay 12 personas hospitalizadas en salones y 4 en la unidad de cuidados intensivos y un total de 10 fallecidos vamos a observar la otra pantalla donde se nos muestran otras cifras brindadas por el Ministerio de Salud este domingo 31 de mayo el total de recuperados son 669 personas esto equivale al 63.3% de la población de las cuales son 322 mujeres y 347 hombres los que ya se recuperaron del COVID-19 según los datos del Ministerio de Salud y siempre en este tema el Ministro de Salud Daniel Salas negó el día de ayer domingo su renuncia y dijo que recalca más bien su compromiso dentro del Ministerio de Salud Salas hizo un llamado a la población para mantener los protocolos de salud quisiera reiterarles mi compromiso de continuar al mando del Ministerio de Salud y que ese compromiso sea extensivo en todos los funcionarios y funcionarias de este Ministerio estamos en un momento difícil como lo es una pandemia por COVID-19 y tenemos que seguir todos unidos y unidas y haciendo caso y acatando todas las medidas porque recordemos que estamos viviendo en una sociedad diferente en una sociedad en medio de esta pandemia y que todos tenemos que aportar y yo quiero reiterar también que hemos logrado lo que hemos logrado porque hemos contado con el apoyo del Presidente de la República y de todo el equipo de gobierno de esta manera el Ministro de Salud Daniel Salas reiteró su compromiso como jerarca y desmintió los rumores de su renuncia días atrás el Ministro Salas manifestó cansancio tras largas jornadas en medio de la atención de la pandemia pero recalcó que seguirá al frente del Ministerio de Salud y pidió a la ciudadanía continuar acatando las medidas para evitar la propagación del COVID-19 para este 31 de mayo el Ministerio de Salud registró 1.056 casos confirmados al ser 31 de mayo se registran 9 casos nuevos de COVID-19 en nuestro país para alcanzar un total de 1.056 casos confirmados el rango de edad va desde los 0 hasta los 89 años se trata de 495 mujeres y 561 hombres de los cuales 847 son costarricenses y 209 son extranjeros se contabilizan casos positivos en 72 cantones por edad tenemos 911 adultos 56 personas mayores y 89 menores de edad se registran 669 personas que ya se han recuperado están distribuidos en 63 cantones esos casos recuperados van desde el año hasta los 86 años tenemos 322 mujeres 347 hombres y por edad tenemos 603 adultos 32 personas mayores y 34 menores de edad se registran 10 lamentables fallecimientos una mujer y 9 hombres el rango de edad va desde los 45 hasta los 87 años en este momento se encuentran 16 personas en hospitalización 4 de ellas están en cuidados intensivos 16 personas se encuentran hospitalizadas 4 de ellas se encuentran en cuidados intensivos con edades que van desde los 55 hasta los 72 años a este momento se han descartado 18.198 personas en las pruebas que se procesan por el COVID-19 de un total de 26.622 muestras además se contabilizan casos positivos en 72 cantones 911 adultos 56 adultos mayores y 89 menores de edad continuamos con más información el tabaquismo es el segundo factor de riesgo de tener complicaciones en los casos de COVID-19 de los 24 pacientes que estuvieron hospitalizados en la unidad de cuidados intensivos 10 de ellos tenían antecedentes de tabaquismo de 57 pacientes que estuvieron hospitalizados entre el 23 de marzo y el 27 de mayo 21 de ellos es decir el 36% tenían antecedentes por tabaquismo mientras que de los 24 pacientes que ingresaron a cuidados intensivos en esa misma fecha 10 de ellos tenían antecedentes de tabaquismo lo que significa que según las autoridades de la caja costarricense de seguro social el tabaquismo es el segundo factor de riesgo de complicaciones por COVID-19 según la última encuesta de factores de riesgo cardiovascular en el 2018 de la caja costarricense de seguro social se determinó que el 13.3% de la población mayor a los 19 años es fumadora la edad promedio de inicio del fumado es a los 15 años y el principal producto de tabaco más utilizado es el cigarrillo el segundo factor de riesgo es el tabaquismo hemos hablado de hipertensión diabetes asma pero el tabaquismo tener antecedentes de uso de productos de tabaco es el segundo factor de riesgo de complicaciones por COVID-19 de 24 pacientes que han ingresado a las unidades de cuidados intensivos de la caja entre el 23 de marzo y el 27 de mayo 10 de ellos o sea el 41.7% tenían antecedentes de tabaquismo y de 57 pacientes que en el mismo periodo se habían internado en un hospital no en una unidad de cuidados intensivos pero en una sala hospitalaria 21 de ellos o sea el 36.8% tenían la caja costarricense de seguro social tiene 35 clínicas de cesación de fumado en sus 29 hospitales y 6 áreas de salud para recibir a las personas que quieren dejar de fumar estas clínicas reciben entre mil a mil cien personas que quieren dejar de fumar todos los años es un programa muy exitoso el 89% de las personas que completan las ocho semanas de estos talleres de trabajo para cesación de fumado dejan de fumar desafortunadamente en la pandemia hemos tenido que suspender estas clínicas de forma presencial pero se ha continuado con un seguimiento telefónico y virtual para todas aquellas personas que ya habían iniciado en estas clínicas para que puedan puedan terminar con cumplir la meta de dejar de fumar se estableció una colaboración entre la caja y el IAFA que es el instituto sobre alcoholismo y fármaco dependencia que participó en una iniciativa del Ministerio de Salud creada para generar una herramienta virtual chatbot llamada dejar de fumar y vapear donde las personas se pueden inscribir por Facebook Messenger los interesados en recibir apoyo para dejar de fumar pueden inscribirse en saludmovil.go.cr y desde ahí recibirán mensajes diarios para el acompañamiento en la meta de dejar de fumar el proceso para la liberación de las vías respiratorias puede ser uno de los factores que implican en que un grupo de pacientes con COVID-19 siga dando positivo en las pruebas luego de las dos semanas de enfermedad las autoridades de salud detectaron que en nuestro país hay un grupo de pacientes que siguen dando como positivos de COVID-19 luego de dos semanas para analizar este tipo de casos la caja costarricense de seguro social creó un grupo de especialistas que estudiaron a los pacientes y se detectó que una de las razones por las que las pruebas siguen siendo positivas podría ser por la liberación de las vías respiratorias la pregunta es por qué siguen dando positivo especialmente en este grupo que pareciera estar sano están en su casa y bueno hay diferentes posibilidades que pueden explicarlo la primera es que la técnica del PCR que es la que se usa para detectar el virus puede estar detectando una partícula del virus una partícula del ARN que es la cadena de material genético que se amplifica para detectar el virus y que solo esté eso presente y no un virus completo o sea que no necesariamente por ser positivo significa que tienen un virus activo en su cuerpo no hay evidencia de que sean contagiosos o de que vayan a a tener un un peor prognóstico a futuro con el tiempo pero a pesar de eso deben mantener la orden sanitaria por una medida de precaución también se resalta que el recambio de las vías respiratorias puede durar hasta tres meses entonces el proceso de liberar todas estas partículas del virus de las vías respiratorias puede durar su tiempo según el presidente ejecutivo de la caja Román Macaya hay diferentes posibilidades que pueden explicar por qué hay pacientes que tardan hasta 60 días siendo positivos incluso sin síntomas pero que en estos casos no hay evidencia de que sean recaídas en la enfermedad también hay pacientes que dan positivo luego negativo después positivo otra vez y están en esa alternancia entonces hay otra posibilidad que es que cuando se toma la muestra la muestra sea insuficiente para amplificar el material genético del virus y detectarlo y que eso esté generando un negativo falso ninguna prueba es 100% sensible aunque las pruebas de PCR que son las que utilizamos en Costa Rica son las más sensibles y las mejores que hay para detectar el virus pero bueno en estos casos donde hay una alternancia no hay evidencia de que sean recaídas a este 31 de mayo el Ministerio de Salud reportó un total de 377 casos activos por COVID-19 y 1,056 casos positivos y pese a que los países centroamericanos lograran un acuerdo para el traslado de mercancías el paso hacia Nicaragua sigue cerrado en la frontera el Ministerio de Comercio Exterior confirmó este sábado que el Consejo de Ministros de Integración Económica logró un acuerdo que permitirá retomar el flujo comercial regional y resguardar la salud de los habitantes pese a esto en la frontera norte sigue interrumpido el tránsito por parte de los transportistas del lado nicaragüense quienes se negaron a llegar a acuerdos con el gobierno de Costa Rica se hicieron alguna serie de valoraciones se cedió en algunos puntos sin embargo nos informaron hace unos minutos que sus colegas del lado nicaragüense no aceptaron y bueno bajo esa circunstancia de momento vamos a suspender y pues se valorará más adelante que pueda ocurrir el asunto es que el gobierno de la república está con la intención de buscar salidas porque bueno son desde el punto de vista de la parte política y además aquí desde el punto de vista operativo el acuerdo consta de ocho aspectos costa rica debe permitir la permanencia de los transportistas por cinco días guatemala el salvador honduras en nicaragua y panamá consultarán si en sus países también será aplicable el plazo de cinco días las operaciones en territorio costarricense se descargarán y cargarán en los almacenes fiscales autorizados costa rica autorizó almacenes fiscales que tiene la calificación de terminales de carga de exportación para realizar las operaciones de carga y descarga de mercancías costa rica enviará comunicación formal con los acuerdos alcanzados y compromisos adquiridos costa rica señaló su preferencia para que se pueda permitir las operaciones de carga de mercancías a nivel regional a lo que los países manifestaron que realizarán consultas para dar una respuesta mientras tanto nuestro país otorgará un tratamiento recíproco costa rica confirmó que no requiere la presentación de visa a los transportistas de nacionalidad nicaragüense además se creó un grupo con representantes del comieco fecatrans sg sica y la sieca el cual se reunirá en 5 de junio del 2020 con el objetivo de evaluar el aumento del plazo de la permanencia de los pilotos o conductores en los recintos fiscales así como para evaluar la problemática de transporte y fortalecimiento del comercio intrarregional bajo los criterios de bioseguridad correspondientes las fronteras de costa rica se han mantenido abiertas en todo momento celebramos el acuerdo porque es producto del diálogo porque es producto de también la perseverancia en resguardar las medidas de seguridad de nuestro país pero también la necesidad que tenemos todos los países de asegurar que las medidas sanitarias acompañen el flujo comercial y el libre comercio muchas felicidades y gracias a todas las personas que en costa rica participaron en esta solución del sector público y del sector privado las fronteras de costa rica se mantuvieron abiertas en todo momento pero con estrictas medidas sanitarias y de control además durante los días en que se realizaron las pruebas se detectaron 50 transportistas positivos de covid-19 46 fueron rechazados para ingresar a nuestro país y 4 están aislados y con tratamientos la comisión nacional de emergencias habilitó lavatorios y también cabinas sanitarias para los 550 transportistas que permanecen varados en la frontera norte las autoridades costarricenses desarrollaron un operativo humanitario en la frontera con nicaragua según el presidente de la comisión nacional de emergencias Alexander Solís hay más de 550 transportistas varados en el territorio costarricense que no pueden avanzar hacia nicaragua tenemos más de 550 conductores que están varados del lado costarricense que no pueden pasar hacia el hacia nicaragua también sabemos que hay cientos de conductores del lado nicaragüense y por eso estamos desarrollando múltiples esfuerzos en este momento hay equipos de negociación trabajando fuertemente en la coordinación para que podamos avanzar en la apertura de las fronteras la comisión nacional de emergencias se encargó de llevar alimentos preparados y crudos para los conductores en tanto hemos dado asistencia como nos ha sido posible a las personas que están del lado costarricense a los conductores que están ahí esto ha implicado la participación activa de los comités municipales de emergencia tanto de los chiles como de corredores talamanca y la cruz en acciones como la atención de la alimentación de las personas en el caso de la cruz se ha trabajado en la distribución de comida preparada para los conductores dos veces al día en el caso de tablillas ellos han solicitado que se les entreguen raciones de alimentación cruda y se ha desarrollado un operativo para que cada cinco conductores se les comparte una ración de alimentos perdón por su parte la cruz roja costarricense contribuye a diario con la valoración de la condición de salud de las personas que continúan en la frontera mientras que la fuerza pública brinda la seguridad por medio de un convoy a los transportistas que avanzan con mercancías hacia Panamá y la Teletón por la cultura logró recaudar más de 20 millones de colones para distribuirlo entre 30 mil artistas que fueron afectados económicamente por los efectos de la pandemia al ser casi las nueve de la noche finalizó la Teletón para la cultura que en esta oportunidad beneficiará a 30 mil artistas nacionales quienes fueron afectados económicamente por los efectos de la pandemia a esa hora se dio el último corte de la jornada y la pizarra indicó la recaudación total de 20 millones 277 mil 326 colones es un sector que hoy tiene muchísimas de sus actividades totalmente detenidas y que esperamos puedan volver hasta en un plazo muy paulatino por la seguridad de todos y todas esta iniciativa en esta iniciativa el Ministerio de Cultura ha fungido como apoyo y coordinación justamente con la Comisión Nacional de Emergencia pero nace de la capacidad de los propios trabajadores del arte de asociar y propiciar un espacio articulado y esto es fundamental en estos meses Costa Rica ha demostrado ser un pueblo grande solidario el dinero recaudado se trasladará al Fondo Nacional de Emergencias para comprar alimentos de limpieza e higiene personal para los comediantes músicos actores y demás artistas es un sector que reúne a más de 30 mil trabajadores y trabajadoras pero que tiene una diversidad enorme y en ese sentido es también de enorme valor el papel del Club Activo 2030 dándole el músculo organizacional a un evento como este Las personas trabajadoras del arte y la cultura que desean postularse como beneficiarios de lo recaudado pueden registrarse en el sitio www.mcj.go.cr slash teletón antes del 5 de junio La Comisión Nacional de Emergencias declaró alerta amarilla para el Pacífico la zona norte y también el Valle Central esto debido al aumento de las lluvias producto del paso de la onda tropical El Instituto Meteorológico Nacional advirtió de un posible aumento en las lluvias para las próximas horas debido al paso de una onda tropical es por eso que la Comisión Nacional de Emergencias declaró alerta amarilla para el Pacífico Valle Central el Cantón de Sarapiquí y la zona norte Estamos también frente a la afectación de un periodo muy fuerte de lluvias durante los últimos días hemos tenido lluvias en prácticamente todo el país reitero en este momento tenemos condición de alerta amarilla para todo el litoral Pacífico Valle Central Cantón de Sarapiquí y la zona norte son sitios que están en este momento propensos a lluvias de débiles a moderadas durante la mañana hemos tenido esa condición y también durante la madrugada Según el presidente de la Comisión Nacional de Emergencias los albergues y evacuación de zonas vulnerables cumplirán con los protocolos que establece el Ministerio de Salud Estamos trabajando en la adaptación de diferentes protocolos tenemos que trabajar los protocolos de las alertas tenemos que trabajar los protocolos de la evacuación de zonas vulnerables por inundaciones dado que ya estamos en la época lluviosa tenemos que trabajar protocolos de los albergues porque los albergues tienen que lucir en forma distinta en esta fase de pandemia y tenemos que trabajar también en el fortalecimiento de lo que llamamos nosotros el habituallamiento para situaciones de emergencia que son los insumos primarios que llevamos a los albergues Las autoridades hicieron un llamado a no bajar la guardia sobre todo en las zonas propensas a deslizamiento y estar atentos a los reportes del Instituto Meteorológico Nacional Hacemos una pausa comercial quédense con nosotros ya venimos con más información Costa Rica Noticias Regional le acerca al gobierno de la república si tiene alguna consulta para los jerarcas e instituciones públicas mándenos su video con su pregunta al whatsapp 8398 0071 o al correo costaricanoticiasregional arroba gmail.com no olvide indicarnos su nombre y lugar donde vive su respuesta la encontrará en Costa Rica Noticias Regional en esta época de COVID-19 es importantísimo por supuesto el lavado de las manos pero ese lavado de las manos nos puede lastimar la piel este lunes hablamos de esto así lo esperamos aquí en Café Nacional recuerde 101.5 Costa Rica Radio 13 Costa Rica Televisión vamos de inmediato a ver las noticias de última hora pasada las 6 de la tarde de este domingo se empezó a registrar movimiento en la frontera de Nicaragua con Costa Rica la ministra de Comercio y Exterior Diala Jiménez confirmó que ingresó a suelo costarricense la primera unidad en Peñas Blancas el paso hacia Nicaragua se mantenía cerrado desde el pasado 17 de mayo como medida de protesta de los transportistas por las medidas sanitarias y el control establecido por Costa Rica para evitar que los conductores positivos de COVID-19 ingresaran al país el ministro de seguridad Michael Soto quien tiene cuatro días de estar en la frontera norte llevando negociaciones indicó que para las 6.25 de la tarde se había logrado el paso de tres unidades de transporte ha logrado la apertura de la frontera norte ya tenemos el paso del primer camión y vamos a seguir trabajando esperemos que las condiciones se mantengan que no tengamos ningún contratiempo toda esta apertura se da siempre dentro de las normas sanitarias establecidas por el Ministerio de Salud Los transportistas tenían más de 15 días de estar en la zona con dificultades humanitarias el ministro Soto aclaró que el transporte se dará según las condiciones establecidas en el acuerdo regional respetando las medidas sanitarias en medio de la emergencia por el COVID-19 Gracias por continuar informándose con Costa Rica Noticias el viceministro de ingresos del Ministerio de Hacienda Jorge Rodríguez renunció a su cargo el pasado sábado Rodríguez señaló en el documento que desde el pasado 16 de abril aceptó ocupar el cargo para recuperar la senda de la estabilización de las finanzas públicas y luchar contra la evasión además de fortalecer la policía fiscal y el sistema nacional de aduanas el viceministro de ingresos Jorge Rodríguez renunció a partir de este 30 de mayo la salida de Rodríguez se suma a la de Rodrigo Chávez quien dejó su puesto como jerarca de Hacienda el pasado 28 de mayo pese a estas salidas los analistas políticos descartan una crisis de gobernabilidad ha sido el propio presidente el que ha insistido desde el inicio de su administración en un gobierno de unidad nacional constituido por hombres y mujeres de diferentes corrientes políticas económicas e ideológicas y es lógico pensar entonces que esas diferencias es el presidente el que le toca y corresponde armonizar a partir de un claro liderazgo sin embargo a mí me llama más la atención que las personas que son convocadas por el presidente para asumir las tres carteras de los ministros y ministras salientes son personas que han sido o bien viceministros o bien un presidente ejecutivo en el caso del INSS nada significa que esto digamos sea extraño don Luis Guillermo Solís a 36 meses de estar en el gobierno ya tenía 36 salidas prácticamente una por mes doña Laura Chinchilla para este tiempo ya tenía 30 salidas más o menos iguales a este gobierno el que menos tuvo fue don Oscar Ares que es el gobierno más reciente pero tuvo 23 entonces quiere decir que más o menos cada 30 días cada 45 días en Costa Rica hay un movimiento de una persona que esté en el poder ejecutivo esto no tiene que llamarnos a la alarma más evidentemente no quiere decir que no sea un tema importante ¿verdad? Jorge Rodríguez dejó su puesto tras 44 días de gestión siempre en temas políticos la renuncia del viceministro de Hacienda se suma a las 30 bajas dentro del gabinete del presidente Carlos Alvarado pese a esto algunos analistas descartan que haya una crisis de gobernabilidad La salida de los ministros de Hacienda comunicación ciencia y tecnología no representa ingobernabilidad así lo consideran los analistas políticos José Carlos Chinchilla y Gustavo Araya ambos consideran que lo ocurrido ayer podría reflejarse más bien en la dificultad para manejar la situación del país en medio de la pandemia y en cómo lograr una crisis de reactivación económica en el corto y mediano plazo La salida de tres ministros del gobierno actual no necesariamente va a llevar a una ingobernabilidad más bien pareciera que la medida del presidente de no vetar la solicitud de Chávez que planteaba en relación a las municipalidades a la ley de municipalidades me parece a mí que evitó digamos mayores conflictos que realmente afectarían la gobernabilidad por otra parte el tema de la gobernabilidad podría venir asociado más bien a una incapacidad de manejo del tema de la pandemia Estamos pasando por un proceso en el país en donde los gobiernos y los partidos políticos en términos generales no son homogéneos las figuras que los componen tienen diferencias muy grandes a nivel ideológico y a nivel también personal entonces para nada significa que esto digamos sea extraño don Guillermo Solís a 36 meses de estar en el gobierno ya tenía 36 salidas prácticamente una por mes doña Laura Chinchilla para este tiempo ya tenía 30 salidas más o menos iguales a este gobierno el que menos tuvo fue don Oscar Ares que es el gobierno más reciente pero tuvo 23 entonces quiere decir que más o menos cada 30 días cada 45 días en Costa Rica hay un movimiento de una persona que esté en el poder ejecutivo desde el punto de vista económico hay opiniones divididas el especialista en economía y finanzas Daniel Zucar considera que las repetidas bajas en el Ministerio de Hacienda si causa una imagen negativa a nivel internacional lo cual podría llevar a las calificadoras de riesgo a bajarle el nivel a nuestro país mientras que el también economista Federico Rivera considera que con la aprobación del plan fiscal y el manejo de la crisis en la pandemia se le permite a Costa Rica seguir siendo confiable en los mercados internacionales lo más me preocupa a mí no es tanto lo interno sino también la imagen a nivel internacional de la credibilidad de la solidez y de la confianza que lejos de tenerlas lo que vemos es un castillo de naipes que se puede estar tambaleando todos los días esto es lo que más me preocupa a través de las calificadoras de riesgo los inversionistas que van a estar viendo muy muy de cerca la recuperación económica de una Costa Rica que ya viene arrastrando déficits fiscales muy altos y que lamentablemente no mantiene un jerarca prácticamente más de seis meses teniendo una currícula bastante importante nuestra economía es pequeña lo del sistema bancario no va a dar abasto para sostener digamos la parte financiera y vamos a tener que acudir a préstamos internacionales por lo tanto a nivel internacional el país sigue siendo confiable políticamente económicamente aprobó ya una reforma fiscal y por lo tanto esto le da una mayor confiabilidad a los mercados porque también hemos manejado muy bien el tema del COVID que eso también mejora la imagen del país de que las cosas se pueden hacer por su parte en las cámaras también hay reacciones divididas sobre los cambios en el gobierno pero la preocupación es la misma cuál será el camino de Costa Rica hacia una reactivación económica en medio de la crisis y el desempleo que el COVID-19 ha generado estaríamos esperando que con los nuevos nombramientos y los que se han hecho adicionalmente recientemente se pueda establecer una línea clara que sabemos que no es fácil pero a nivel de las políticas públicas que el gobierno central defina en atención a mantener siempre todas las medidas de precaución sanitarias para proteger a la sociedad costarricense pero a la vez de manera equilibrada con toda una serie de políticas que generen una reactivación económica que tanto está necesitando el país en este momento Carlos Alvarado cumplió dos años de gobierno el pasado 8 de mayo y con los tres movimientos de este jueves son 30 los ministros que han dejado sus cargos desde noviembre del 2018 la primera en hacerlo fue Gisela Amador quien renunció el 26 de noviembre del 2018 a salud por razones personales pero en medio de cuestionamientos por conflictos con empresas tabacaleras ese mismo año pero en diciembre fue Epsi Campbell quien dejó la cancillería tras varios cuestionamientos a su ética y manejo de nombramientos dentro de la Casa Amarilla para el primer semestre del 2019 se dieron tres bajas más iniciando el año Juan Carlos Mendoza dejó su cargo como ministro de comunicación por motivos personales en el mismo mes de enero María Fulmen dejó la cartera de desarrollo social y de Limas por cuestionamientos en los atrasos de los pagos de las becas Avancemos en mayo Edna Camacho dimitió en la coordinación del equipo económico para ocupar un cargo en el Bestie iniciando el segundo semestre de 2019 se dio una baja sensible la del ministro de educación Edgar Mora tras presiones sindicales y legislativas tras presiones sindicales y legislativas por su intención de impulsar la educación dual pruebas faro y baños neutros en los centros educativos para el mismo mes de julio Rodolfo Pisa anuncia su salida en el ministerio de la presidencia alegando desgaste político pero se fue para ocupar un puesto en la OEA en octubre el jerarca de trabajo Steven Núñez renunció tras la muerte de un oficial de tránsito que lo escoltaba hacia Limón el inicio del 2020 fue Patricia Vega quien dejó el PANI tras cuestionamientos en el manejo de la institución de casos donde se vio comprometida la vida de varios menores en el mismo mes de enero Mauricio Ventura es la segunda baja en Cancillería quien fue designado como embajador de Costa Rica ante la OEA para febrero de este año Marcia González renunció al Ministerio de Justicia tras ser cuestionada por estar morosa al pago de impuestos de las casas de lujo en marzo Víctor Morales dejó su silla como ministro de la presidencia por el escándalo de la UPAT él continúa como diputado oficialista y las salidas más recientes fueron las de este jueves en Hacienda la comunicación ciencia y tecnología con esas últimas salidas son 30 las dimisiones de ministros al gabinete de Carlos Alvarado y duplica al gobierno de Laura Chinchilla quien perdió 15 ministros en la mitad de su periodo mientras que Luis Guillermo Solís perdió a 12 en ese mismo periodo y Oscar Arias a 7 el nuevo ministro de Hacienda Elian Villegas que asumirá funciones desde hoy dejó la estabilidad de las finanzas del INSS para poner en orden las cifras en rojo del estado costarricense Villegas prefirió no hablar de impuestos pero si dijo que se iba a encargar de establecer recortes en el gasto Elian Villegas llegará al ministerio de Hacienda este primero de junio con la tarea de llamar a cuentas a quienes él considera indisciplinados fiscales es decir todos aquellos que no cumplen con la reforma fiscal sino que se niegan a entender que el país está en un momento complicado en el que se debe ahorrar más y gastar lo menos posible Don Elian usted ha mencionado desde ayer mucho el término disciplina fiscal ¿cómo aplicarla? Pues la disciplina fiscal pasa entre otras cosas por el tema relacionado con la ley 9635 la ley 9635 ley de reordenamiento de las finanzas públicas nos viene a dar parámetros importantes donde tenemos que trabajar tanto desde el ministerio de Hacienda como desde el resto del estado costarricense entendiendo que esa ley fue un acuerdo al que llegó prácticamente el país completo ahí estamos hablando que la mayoría de los partidos políticos representados en la asamblea legislativa estuvieron de acuerdo hay cámaras empresariales hay economía social involucrada y al final es una ley donde converge el poder ejecutivo el poder legislativo y nos viene a decir vamos a ir por esta ruta este es el camino y eso es lo que trataremos de apegarnos estrictamente a lo que ya se señaló en la ley 9635 y a tratar de sacar el país por ese camino ¿quiénes son los indisciplinados fiscales? pues los indisciplinados fiscales son aquellos que no ven que estamos en una situación difícil y que aquí lo importante es ver cómo ahorramos lo más posible y cómo gastamos lo menos y bueno habrá que llamarlos a cuentas y hablarles es decir los que no quieren aplicar la regla fiscal más allá de la regla fiscal creo que el tema disciplina fiscal cuando lo aplicamos incluso en las mismas instituciones tiene que ver con aquellos que quieren gastar más allá de sus posibilidades que no tienen conciencia plena de lo que significa el gasto público y que entonces lo que quieren es lanzarse en una etapa de asumir que no hay una situación fiscal difícil y en este momento lo importante es que tengamos plena conciencia de eso es como en una casa en cualquier hogar si nos recortan los ingresos bueno lo primero que tenemos que ver es que en qué no voy a gastar puedo seguir gastando igual que gastaba antes o tengo que recortar un poco ese gasto y acá creo que debemos tener la disciplina suficiente para entender que es un momento de recorte que es un momento de disminución del gasto y que es un momento donde lo realmente importante es tratar de hacer un esfuerzo para disminuir lo más posible ese déficit que tiene el Estado costarricense porque eso va en beneficio de todos los costarricenses el déficit no es un tema que afecte solo a los inversionistas no afecta al ciudadano de la calle porque al final le va a afectar en muchas cosas por ejemplo si el Estado tiene que financiarse a tasas de interés muy altas entonces eso va a implicar que los créditos que reciban las personas también sean a tasas muy altas con eso menos gente va a poder acceder a créditos menos empresas nuevas van a nacer menos empleo se va a generar por eso es importante que el Estado pueda captar a tasas bajas para que entonces haya más crédito haya más nuevas empresas haya más empleo haya más consumo y eso es al final un beneficio colectivo es un círculo virtuoso ¿Tiene usted identificado dónde se podría empezar a recortar ese gasto? Yo estaré llegando al Ministerio de Hacienda el próximo lunes y a partir de ahí ya con los técnicos de Hacienda será que nos sentemos a revisar con detalle dónde podemos hacer este tipo de definiciones pero sí sé que hay un proyecto ya muy encaminado que están trabajando y que ya va a presentarse en los próximos días pero además de eso habrá que hacer una segunda revisión adicional para con ojos frescos revisar con toda claridad dónde podemos recortar el gasto Elian siempre es complicado hablar de impuestos más en un momento como el que vivimos pero usted ha considerado que deberían de replantearse el tema de impuestos poner nuevos impuestos o dejarlo como está Lo fundamental en este momento es revisar el gasto es ver exactamente dónde podemos recortar gasto a partir de ese recorte al gasto vamos a definir cuánto es el gasto necesario y una vez que tengamos el gasto necesario vamos a revisar cómo lo financiamos Elian Villegas se convertirá en el tercer ministro de Hacienda de la Administración Alvarado Quesada Iniciamos de inmediato con materia internacional luego de 19 horas el Spey X llegó a la estación espacial internacional Imágenes para la historia SpaceX la empresa del multimillonario Elon Musk ha logrado poner en órbita a dos astronautas en colaboración con la NASA inaugurando así la era de los vuelos espaciales comerciales la nave SpaceX Falcon 9 partió rumbo a la estación espacial internacional bajo la atenta mirada del presidente estadounidense Donald Trump la ocasión lo merecía es la primera vez que su país envía astronautas al espacio en una nave estadounidense desde el año 2011 verdadero talento nadie lo hace como nosotros es genial tener todo este programa de vuelta y es solo el comienzo vendrán muchas más cosas fue un evento cargado de emoción para Elon Musk pero también para la NASA y para millones de estadounidenses en un momento difícil de su historia debido en gran parte a las consecuencias económicas de la pandemia de la COVID-19 por razones de seguridad sanitaria la NASA limitó el número de asistentes al mítico centro espacial Kennedy pero el lanzamiento se siguió desde otros puntos de Florida donde se han escrito tantas páginas de la historia espacial las protestas contra el racismo en distintas ciudades de los Estados Unidos dejaron como saldo cerca de dos mil personas detenidas así como disturbios y saqueos Minneapolis, Nueva York Atlanta, Los Ángeles, Washington son decenas las ciudades estadounidenses que arden de ira contra la brutalidad y el racismo policial las protestas por la muerte del ciudadano afroamericano George Floyd después de que un agente le aplastara el cuello con su rodilla durante casi nueve minutos se extienden como la pólvora degenerando en ocasiones en graves disturbios y saqueos que Donald Trump promete atajar nadie está más molesto que sus compañeros de las fuerzas del orden con el pequeño puñado de personas que no cumplen su juramento de servir y proteger mi administración detendrá la violencia de la turba y la detendrá en seco al menos tres personas han muerto en tiroteos y decenas han resultado heridas en los disturbios que se han registrado en distintas partes del país desde que estallaron las protestas tras la muerte de Floyd el pasado lunes desde el jueves unas 1700 personas han sido detenidas un tercio en Los Ángeles donde se ha declarado el estado de emergencia y desplegado a la Guardia Nacional cientos de inmigrantes salieron a las calles de Francia para reclamar el cierre de los centros de internamiento de extranjeros y también para pedir documentos que les permitan trabajar legalmente la voz de los inmigrantes en situación irregular se ha escuchado este fin de semana en las calles de París escenario de una manifestación convocada por casi 200 asociaciones que reclaman el cierre de los centros de internamiento de extranjeros y papeles documentos que les permitan trabajar legalmente 30 años y sin trabajo queremos trabajar señor muchas gracias no podemos trabajar sin papeles las fuerzas del orden dispersaron la marcha cuando llegó a la céntrica plaza de la república los inmigrantes en situación irregular son víctimas colaterales de la pandemia quienes trabajan en negro no han cobrado las ayudas estatales y los albergues y centros sociales en los que se aloja muchos de ellos no reúnen las condiciones sanitarias para evitar la propagación del coronavirus hasta acá esta edición muchas gracias por su compañía recuerde que lo esperamos a las 12 de mediodía y también estaremos brindando como todos estos días la conferencia de prensa para actualizar los datos referentes a la situación de la pandemia en nuestro país que pase un lindo día y Gracias por ver el video.